Tinta negra Mira a mis ojos y sabrás que no miento En ellos reflejo todo lo que siento Cuando digo te quiero Te entrego mi corazón Todo lo que tengo, todo lo que soy Sé que te han dicho Que te engaño mi amor Que me han visto con otra A escondidas de ti Que debes dejarme Alejarte de mí Que tú conmigo no serás feliz Escucha mi vida Lo que voy a decir Seré tu luz, serás mi luz Seré tu sol y tú mi sol Seremos dos, un corazón Seremos dos, un solo amor Porque yo sé Que nunca habrá Una mujer Igual que tú Igual que tú Te voy a amar Y te amaré Hasta morir Amor Amor Esto es para vos Tinta negra Sé que te amaré Sé que te han dicho Que te engaño Que te engaño mi amor Que me han visto con otra A escondidas de ti A escondidas de ti Que debes dejarme Alejarte de mí Que tú conmigo no serás feliz Y escucha mi vida Lo que voy a decir Seré tu luz, serás mi luz Seré tu sol y tú mi sol Seremos dos, un corazón Seremos dos, un solo amor Porque yo sé Que nunca habrá Una mujer Igual que tú Te voy a amar Y te amaré Hasta morir Y te amaré Hasta morir Y te amaré Hasta morir